Un repasito, cortito Números primos ¿Cuáles son los números primos? Los de primero los escucháis porque aunque no toque este tema Pero ya vais dando un repaso Y no escucháis nada más Bueno, luego explicaré lo de los apuntes ¿Qué números son primos? ¿Recordáis o no? Pues que solo se pueden dividir Esta es otra cosa Fijarse que habéis estudiado algo Que habéis aprobado, se os pregunta y no lo sabéis Eso no es estudiar Para mí no es estudiar ¿Qué números son primos? ¿Qué características tienen los números primos? Es que si te lo tienen que explicar ¿Qué? Ajá, son los números que solo se pueden dividir Entre uno y ellos mismos Por ejemplo No, Rafa, todo lo tuyo Por favor Que no se te vaya a la cabeza ¿Se hemos olvidado alguno o no? No, no ¿Qué es factorizar un número? Factorizar un número es expresarlo Como producto Como producto de números primos Entonces primero hay que saber Los números primos de memoria Claro Por ejemplo ¿Cómo se factoriza 4? Se pone 4 Se hace una redita Se coge el primer número primo Que es 2 Se divide 4 entre 2 2 Y se sigue probando con este número primo 2 Hasta que queda un 1 aquí ¿Vale? ¿Se acordáis, no? Entonces 4 sería 2 2 veces 2 al cuadrado 6 Se divide entre 2 Da 3 Ya entre 2 no se puede dividir Se coge el siguiente número primo Que es 3 Se divide y da 1 Entonces 6 es 2 por 3 24 Se coge el primer número primo Que es 2 Y se va dividiendo ¿Vale? Entonces 24 es 2 al cubo por 3 ¿Ok? Yo que sé 50 Se divide entre 2 25 25 se intenta dividir entre 3 No cabe Se divide entre 5 Entre 5 si cabe Que da 5 Que se puede dividir entre 5 Que da 1 Entonces 50 es 2 por 5 al cuadrado ¿Vale? Regla de divisibilidad ¿Os acordáis o no? ¿Cómo se sabe si un número es divisible entre 2? ¿Cómo se sabe si un número es divisible entre 2? ¿Hm? Si es par Rafa Por favor ponte a escribir Un número es divisible entre 2 si es par ¿Os acordáis o no? Dime algo ¿No te acuerdas? ¿La has dado o no? ¿Cuándo es divisible entre 3? ¿Cuándo es divisible entre 3? La suma de sus cifras Es múltiplo de 3 Por ejemplo ¿15 es múltiplo de 3? Sí, porque si yo cojo 1 más 5 me da 6 ¿Vale? Y 6 es múltiplo de 3 Eh, 471 es múltiplo de 3 Sí Porque si sumo 4 más 7 más 1 me da 12 Que es múltiplo de 3 ¿No suena ya o no? Divisible entre 5 Bueno, acaba en 0 en 5 Acaba en 0 en 5 Ya está ¿Vale? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué explican después de esto? ¿Qué venía? ¿Qué venía? El máximo con un diviser y el mínimo con un múltiplo ¿Esta lo veis copia ya o no? Yo lo que hago son repasos Este es el primer tema de segundo ¿Vale? Y lo que hacen es repasarlo de primero Más rapidito Y lo que hacen en este tema, por ejemplo Es poner unos ejercicios un poquito más difíciles Pero un poquito nomás ¿Vale? Entonces Luego venía el máximo con un divisor Y el mínimo con un múltiplo El máximo con un divisor Había que hacer 3 cosas Uno, factor Bueno, 2 cosas Factorizar los números Y dos Coger Los factores comunes Al menor exponente Y el mínimo con un múltiplo El primer paso era factorizar Y el segundo Y el segundo Coger Los factores comunes Y no comunes Al mayor exponente Por ejemplo Por ejemplo El máximo con un divisor De 12 Y 18 Primero factorizo el 12 Entre 2, 6 Entre 2, 3 Entre 3, 1 Y el 18 Entre 2, 9 Entre 3, 3 Entre 3, 3 Entre 3, 1 Entonces 12 es 2 al cuadrado Por 3 Y 18 es 2 por 3 al cuadrado ¿Vale? Entonces Factores comunes El 2 Menor exponente 1 Factores comunes El 3 Menor exponente El máximo con un divisor Es 6 Mínimo con un múltiplo De 12 y 18 Lo factorizo Buenos días El mínimo con un múltiplo Es Factores comunes Y no comunes Al mayor exponente Aquí Común El 2 2 al cuadrado El 3 3 al cuadrado 4 por 9 36 Ahora ya podéis poner Ahora ya podéis poner